Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, estoy aquí en ChatGPT y les quería mostrar que, bueno, si no se dieron cuenta, se puede eliminar las conversaciones que tenemos con el ChatGPT. Como se habrán dado cuenta, están aquí en esta parte, en esta columna de la izquierda, simplemente les tenemos que dar clic sobre la conversación, acá estaba esta conversación que tuve escuchar GPT, y si ven, aquí está el simbolito aquí de papelera, donde, o sea, nosotros podemos tocar ahí, y luego el check este para confirmar que queremos eliminar la conversación. Ahí se eliminó la conversación, y también tenemos aquí, Clear Conversations, no sé si está bien mi pronunciación, pero aquí borramos todas las conversaciones, le doy ahí y confirmo acá con el check, y se borran todas las conversaciones. Bueno, yo lo tengo así en Dark Mode, por una cuestión de mi vista, y bueno, tal vez hago este video ya de paso como para romper el lien en el sentido de que quisiera subir más videos acerca de ChatGPT y esas cosas. Bueno, será hasta el próximo video, me pasen lindo, gracias por ver, chau chau. ¡Gracias!